El motivo de esta manifestación es exigir al Ayuntamiento que dé pasos adelante y decisivos para municipalizar todos los servicios, que son muchos, más de mil millones de euros, de todos los servicios municipales que están en manos privadas. Tras un año de gobierno de este nuevo equipo municipal, los pasos en pos de la municipalización brillan por su ausencia. Estamos aquí hoy para intentar conseguir la municipalización del servicio de recogida porque entendemos que es garantía de empleo y estamos cansados de que se estén esquirmando las alcaldes municipales con empresas que lo único que van a sacar es beneficios empresariales y poco más. ¡Que no, que no, que no, que no, que no a la privatización! ¡Oe, oa! ¡Oe, oe! ¡Oe, oa! ¡Y a la privada! ¡Ni un euro más! ¡Servicios públicos que sean de calidad! ¡Oe, oe! ¡Vamos! ¡Oe, oe, oa! ¡Oe, oa! ¡Oe, oa! ¡A la privada! ¡Ni un euro más! ¡Servicios públicos que sean de calidad! ¡Los servicios públicos! ¡No se venden! ¡Y los servicios públicos! ¡Se defienden! ¡Y los servicios públicos! ¡No se defienden! ¡Y los servicios públicos! ¡Se defienden! ¡Que nada, 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 nada! ¡Ni un euro más! ¡Servicios públicos! ¡Servicios públicos! ¡ spider! ¡Los servicios públicos! a la privada, ni un euro más. ¡Vamos! Que no, que no, que no, que no a la privatización.